La figura que hoy llega al muro de la fama está enamorada, enamorada de su trabajo, enamorada de su país, Brasil, pero también de París y por supuesto está enamorada de su marido, el célebre fotógrafo Santiago Salgado. Demos la bienvenida, se las presento, demos la bienvenida a Lelia Wanik, arquitecta y ecologista brasileña. Y creo que no le hacemos justicia a Lelia al decir que es arquitecta y ecologista, porque estamos negando una parte muy importante, otra faceta, la de curadora y editora de los libros de su esposo. Desde sus primeros años, mientras él viajaba por el mundo para capturar sus imágenes, ella se quedaba en casa al cuidado de sus dos hijos y cuando las fotografías estaban en sus manos, se encargaba de su organización hasta dejarlas hechas libros. Yo había comprado una cámara porque estudiaba arquitectura y quería tomar fotografías de mis proyectos, pero a Sebastián le gustó tanto que se quedó con ella. Declaró muy alegre para el diario La Vanguardia allá por 1900, por 1900, por 2021. Lelia Wanik es corresponsable de lograr que una propiedad convertida en un desierto en medio de la selva amazónica volviera a su estado original. En 1998 fundó junto a su esposo el Instituto Terra en el estado de Minas Gerais en Brasil. Un lugar creado no sólo para salvar la vida vegetal y las especies animales de la Amazonia, sino que es un ejemplo que podemos llevar a otros países. El Instituto Terra se creó sin fines de lucro y con un objetivo fundamental, restaurar el ecosistema. Lograron desde su fundación sembrar dos millones y medio de plantas de alrededor de 290 especies endémicas. Y la vida, la vida regresó al lugar. Los pájaros, dice, suelen llegar pronto, pero los felinos y los monos son los últimos. Sólo vienen cuando ya existe en la zona toda una cadena alimentaria y saben que hay comida para ellos. Los monos necesitan las copas de los árboles y las frutas. Sólo vienen cuando todo está listo. Y nuestro bosque ya lo está. Comentó para otra entrevista en el diario Independiente. Lelia no sólo ha salvado varias especies de mamíferos y manantiales, sino que tiene una carrera propia como ambientalista, arquitecta, fotógrafa y además organizó un sistema de enseñanza para jóvenes. Estos jóvenes permanecen en el Instituto Terra por un año para aprender a renovar el ecosistema. Lelia Wannick nació en 1947 en Vitoria, Espíritu Santo, en Brasil. Recibió este año el premio Gulbenkian, leyendo textualmente, de la humanidad. Gulbenkian de la humanidad como reconocimiento al gran trabajo realizado en la selva amazónica. Lelia Wannick, 76 años en activo. Se queda desde hoy el nuestro muro de la fama.